Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Hoy nos visita Azúcar Moreno. Las hermanas Salazar llevan 30 años en la música y para celebrarlo han reeditado su primer gran éxito de Bajo del Olivo. Lo que ellas no saben es que les han salido unas duras competidoras, es que están ahí en el escenario. Luego descubriremos de quién se trata y como la cosa va de dúos estará con nosotros Vanessa Martín y uno de los grandes artistas del momento, un hombre que acaba de ganar dos Grammys, el colombiano Manuel Medrano. Vamos a comenzar. Mi corazón se ha dormido, no lo despiertes, no lo despiertes. Ay, porque tiene mucho frío por no tenerte, por no tenerte. Mi corazón se ha dormido, no lo despiertes, no lo despiertes. Debajo del olivo que el sol calienta, tus ojos que me miran no te arrepientas. Debajo del olivo que el sol calienta, tus ojos que me miran no te arrepientas. Debajo del olivo que el sol calienta. Ay, porque tengo ese temor si yo nunca te he tenido. Ay, hasta temo de perderte y tú nunca has sido mío. Ay, porque tengo ese temor si yo nunca te he tenido. Debajo del olivo que el sol calienta, tus ojos que me miran no te arrepientas. Debajo del olivo que el sol calienta. Le, 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 le... Hay una orientada falsa, yo te daría, yo te daría. Contigo en el desierto me perdería, me perdería Hay un olivista para verla, yo te daría, yo te daría Debajo del olivo que el sol calienta, tus ojos que me miran no te arrepientan Debajo del olivo que el sol calienta Debajo del olivo que el sol calienta, tus ojos que me miran no te arrepientan Debajo del olivo que el sol calienta Mi corazón ya es mío, lo despierte, lo despierte Ay porque tiene mucho frío por no tenerte, por no tenerte Mi corazón ya es mío, lo despierte, lo despierte Debajo del olivo que el sol calienta, tus ojos que me miran no te arrepientan Debajo del olivo que el sol calienta Oye, debajo del olivo que el sol calienta, tus ojos que me miran no te arrepientan Debajo del olivo Amor